muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el de señores que vuelque bueno pues aquí ya en el plano ya podéis ver que no tengo una pared tan vacía como estáis acostumbrados a tenerla es un poco spoiler no de los vídeos que estoy preparando que bueno que ya estoy organizando la habitación friki ya estoy sacando las cosas de su caja ya les estoy poniendo en estanterías y bueno pues son vídeos que estoy grabando y que estoy preparando pues para cuando ya lo tenga ya todo todo puesto y todo ya puesto pues los iré subiendo pues poco a poco pero bueno pues no puedo ocultarme no me voy a poner ya que buscar otro plano o buscar un un ángulo un encuadre que no se vea pero bueno como son pocas cosas las que hay ahora mismo al igual para el próximo vídeo ya habré subido esta parte de la colección y no tendré que esconderla ni nada bueno pues en el vídeo de hoy vamos a hablar de la del final de la tercera temporada de titans y bueno en verdad aún no he visto los dos últimos capítulos me quedan por ver el de la semana pasada que no he tenido tiempo y no he podido verlo y el que ha seguido esta semana que si no me equivoco ya es el último y bueno tengo unas ganas tremendas de ver qué es lo que sucede porque en el capítulo anterior no el delante penúltimo el de hace dos semanas pues me dejó el final me deja con un final que dices tu mania recordamos que a Dick Grayson le pegan un tiro en el cuello que se está desangrando en la calle entonces qué va a pasar con Dick Grayson entonces estoy con unos nervios increíbles tengo muchísimas ganas de verme ahora los dos últimos capítulos seguidos y espero que sea un buen final espero que me guste disfrutarlo y a ver lo que se viene así que nada voy a ponerme aquí ahora a verlo y en terminar pues seguimos grabando para hablar un poco pues de este final de temporada a ver qué tal bueno pues ya me he visto los dos capítulos que me faltaban y bueno así en modo general la verdad es que muy muy bien me ha gustado estos dos capítulos me ha gustado sobre todo el capítulo final pero sí que es verdad que me han faltado un par de cositas no yo ese me esperaba pues ciertas cosas que ahora iremos comentando pero la verdad que una auténtica una auténtica pasada bueno vamos a centrarnos en el tema de acción la verdad es que me espera un poco más al menos una secuencia de acción cuando ya están todos los titanes reunidos que salgan a todos peleando ahí contra policías o algo así pero bueno me ha faltado eso lo que creo que al principio de esta temporada creo que sí que había como un plano secuencia o algo así parecido que se vean todos peleando ahí cada uno pues con sus habilidades y todo eso la verdad que quedó muy muy chulo y no sé me esperaba algo así ahora que pueden estar ya todos juntos y ya están todos juntos de nuevo y que y que moleran verlos a todos en acción la verdad que hubiese estado muy muy interesante pero bueno aún así hemos tenido dos pequeñas secuencias de acción por ejemplo de de nightwing pues peleando contra los policías que también ha estado muy muy chula y por otro lado pues también hemos tenido una pequeña pelea de Jason contra también esos policías en la casa de Bruce Wayne no pero también me hubiese gustado pues ver una pelea pues de ellos dos juntos contra los policías o algo así pero bueno lo han decidido hacer así yo sinceramente me hubiese gustado que hubiese tenido un poco más de acción un par de más de secuencias hubiesen estado muy muy chulo de ver pero bueno en cierto modo pues es un final muy emotivo que me ha gustado bastante no esas despedidas esas reconciliaciones y todos todas esas tramas que se han ido cerrando y la verdad es que ha sido muy muy interesante también quiero destacar el tema de Jason que me parece genial que claro él ha cruzado la línea ha hecho cosas mal mató a bueno es causante la muerte de nightwing y bueno mató a Hank no evidentemente entonces los titans evidentemente no lo van a perdonar entonces Dick Grayson se dice claramente tú nunca vas a volver a los titans pero claro tampoco vas a ser un villano entonces eres como una persona que voy a ir por su cuenta y que si puedes saber la ciudad de Gotham que si te puedes servir para ayudar a Gotham aunque actúes por tu cuenta la verdad que está muy muy bien pero claro nunca más nunca volverá a formar parte de los titans porque es evidentemente que vamos que después de todo lo que ha hecho es que no puede volver así sin más entonces eso me ha parecido que está muy muy bien resuelto que no es lo típico venga va te perdonamos vuelves a ser nuestro amigo y todo eso y ya está no no la verdad es que eso se queda como algo intermedio porque ni es tan malo ni es tan bueno no hay lo suyo pues eso que vaya por su cuenta y si puede ayudar pues cualquier ayuda es bienvenida pero ya no somos amigos en ese sentido por eso que en ese sentido del tramo la verdad es que me ha parecido muy bien en cuanto a esos dos y bueno y de eso que Nightwing y pues de Redhull pues como que han hecho las pazes por así decirlo y ya está pues tampoco se me van a ponerse así ahora a matarse bueno pues otra de las tramas es bueno el villano no aquí el espantapájano Crane la verdad es que me ha gustado me ha parecido que es un villano que ha estado muy muy a la altura ha puesto a Ciudad de Gotan patas arriba ha puesto a Digression y ha separado a Lost Titan nos ha puesto uno contra los otros ha utilizado Redhull para ir a por Nightwing por eso que la verdad es que considero que los ha puesto en situaciones muy extremas que se lo ha puesto muy muy difícil a todos vemos que prácticamente casi consigue el objetivo que tiene el que era bueno vemos que explota una de las bombas suelta todo el gas ese mata a miles de personas y todo eso y es como que es un villano pues que que como que acaba consiguiendo lo que lo que quiere no no es el típico villano que cuenta su trama y todo ese al final como que lo acaban salvando sin poder pues salvando a todo el mundo y todo eso no pero bueno aquí vemos que también salvan al resto de gente a toda la gente muerta pero después de haber un muerto después de que Crane haya conseguido su objetivo que era matar pues a gente luego tenemos aquí el caso de Barbara Gordon bueno pues que estaba en la caza y conseguía escapar y bueno pues vemos algo muy interesante que la que parecía ser su segunda al mando no su mano derecha pues resulta que trabaja para la compañía Argus cuando menciona Argus yo digo dios qué pasada no le han metido aquí en la organización Argus y parece ser que es para quedarse no porque van a quedarse ahí a instaurar otra vez el orden a a Gotan y todo eso así que digamos que Argus yo creo que en la cuarta temporada que ya está confirmada evidentemente pues va a tener una relevancia va a tener una importancia y veremos si no acaba habiendo pues a un a un cameo o algo así de alguien de Argus de otra serie o algo que también podría ser interesante porque si no si no recordamos mal pues el tema de de la Rubén o si están todos conectados todo el universo está conectado a partir de la crisis infinita después de ese evento que hubo pues todo ya están todos todos esos mundos todos esos pues están conectados y pues no estaría mal no no estaría mal que apareciera pues cierta persona pues de Argus o algo así de otra serie podría ser también muy muy interesante hablando del tema de Bárbara sigo pensando que me ha faltado flashbacks de ella como para que él considero que hubiese sido muy muy épico al menos una escena así con con digression siendo Robin y todo eso la verdad es que no sé a mí me hubiese gustado muchísimo me ha faltado esa Bárbara en su etapa de Barker no pero bueno al menos la hemos podido ver como oráculo no la hemos visto ahí utilizando oráculo que bueno que ahora para intentar volver a activarlo para que ya lo pueda utilizar en caso de amenazas de este tipo y bueno bueno pues otra de las tablas que se ha cerrado pues ya es el de Cory Cory y su hermana no que su hermana pues ya se ha descubierto toda la verdad resulta que el poder del fuego realmente lo tenía su hermana pero que sus padres lo quitaron y se lo pasaron a ella y todo eso no es como que ya han descubierto lo que sucedía de verdad que problema tenía la hermana no porque sentía que le faltaba algo que ella esperaba más y bueno pues parece ser que volver a su planeta para explicarle a todo el mundo lo que sucedió y para que la acepten como reina no porque ya tiene ese poder del fuego se supone que la primogénita que naciera con el poder de la habilidad del fuego pues es la nueva reina y claro entonces la segunda hija que nace la que tiene ese poder y se lo pasan a la primera pues para que gobierne y bueno pues vemos también la que este que super boy pues bueno pues vemos que se ha enamorado de la hermana de Cory y la verdad que me ha gustado me ha gustado también la relación que han tenido ahí entre ellos y todo eso lo vemos como se despide vemos que van a intentar hacerle un dispositivo para que pueda respirar y pueda ir a visitarla y todo eso podemos saber que lo que sucede en un futuro se acaban visitándola si no si ya acaba a saber la que va a liar allí porque tampoco sé tampoco sé muy bien las intenciones que tiene y como la gente la va a tratar como la va a aceptar si la va a aceptar como reina si no qué tipo de orden va a instaurar ahí es que ya sabes la que puede liar en Tamaran es la hermana ahora mismo pero bueno al menos Cory y ella han hecho un poco las paces y bueno se ve eso de que ya no se que el mata ya no se odia y como que están intentando pues retomar su relación y ser hermanas de verdad en ese sentido no bueno luego ya vemos que vuelven a juntarse todos Donald Troy y vemos que están de nuevo Rachel y Gar y ya se juntan todo vemos que bueno lo de Nightwing que estaba muerto pues bueno vemos que Gar se convierte en un murciélago y la verdad que la escena está muy muy bien hecha vemos como la cara se va convirtiendo en murciélago y junto a más murciélago pues se llevan a Nightwing pues al pozo de Lázaro y vemos ahí el proceso que tiene que por el que tiene que pasar ¿no? Dick Grayson pues para pues para salir del pozo de Lázaro vemos que le está comiendo la cabeza le está intentando seducir y llevarlo ahí como al lado oscuro y decir todo eso vemos en una escena donde lleva el traje del joker y ya está la palanca y es como el como el que es el culpable ¿no? el que mata a Jason Todd y todo eso bueno finalmente pues acaba sobreviviendo y vive pues del pozo de Lázaro era evidente que habiendo ahí un pozo de Lázaro pues estaba carísimo que Dick Grayson pues no iba a morir ¿no? que me van a resucitar y ya está y bueno y luego ese pozo de Lázaro pues lo utilizan va ahí Cory y la hermana y Rachel pues van a estar pues para coger todo el agua ese de pozo de Lázaro y entonces lo mandan al aire para que para que llueva y de esa forma pues todo el agua de ese pozo pues acabe acaba impregnando a la gente en muerte como que lo resucite ¿no? entonces como que tenemos aquí un amanecer de los muertos ¿no? algo así como que están todos muertos y resucitan ahí y vuelven todos a la vida y digamos que han salvado a toda esa gente que están muertos hay una escena que vemos a Donatroy con el lazo la verdad pues aguantando ahí todos los rayos y todo eso y es como que te regula un poco a .coman 84 cuando se empieza a engancharse los rayos en esa escena que la verdad que está muy muy chula esa escena y también es muy curioso pues como que cada la otra vez murió así un poco por lo demás pues le cae la trofa encima y la electrocuta y todo eso y tal y vemos que aquí con el azo la verdad pues ya es capaz de contener ¿no? de contener esos rayos y bueno y de esa forma pues salvan a todo el mundo y no sé una cosa que yo digo y si y si el agua esa llega a un cementerio puede revivir a la gente no puede revivirla es algo que no sé me he puesto yo a pensar es que imagínate que ahora todos los que están muertos absolutamente todos empiezan a revivir empiezan a resucitar y tal podría ser eso una trama interesante de cara a un futuro es que claro imagínate que han revivido al Joker que el Joker está muerto o es que han revivido a otros que vete tú a saber con la lluvia esa que es lo que han podido causar y yo considero que puede ser bastante interesante que saquen una trama de que por el hecho de ayudar de utilizar esa fuerza superior ese poder o lo que sea esa especie de magia oscura pues como que han creado un nuevo un nuevo evento no una nueva problemática en el hecho de que también podrían haber resucitado a villano no por así decirlo que vete tú a saber pues no sé yo considero que es algo que puede dar mucho juego que es yo lo utilizaría para para un futuro y bueno vemos también que al final pues eso pues se reúne el decreso en todo el equipo ha pillado una caravana enorme y bueno pues se van a ir todos pues a hacer una buta y a hacer pues un viaje de carretera en todos y como pegas unas vacaciones el hecho de poder disfrutar de estar ellos tranquilos es un viaje en familia y a disfrutar y luego vemos que finalmente se iba a team drake porque evidentemente lo quiere entrenar y veremos a ver si en la cuarta temporada después de que night wind entrena de que decresión entrena a team drake vemos y finalmente acaba siendo el batman de bruce wayne o no acaba siendo el batman veremos a ver pero puede ser bastante interesante no de que ya tengamos por ejemplo pues a night wind tengamos a redwood por ahí intentando encontrar su lugar en el mundo porque ahora es eso él está muy perdido no sabe qué hacer ahora con su vida y tiene que buscar que pueda aportar al mundo lo que puede que puede hacer por su cuenta y evidentemente no me parecería nada mal que siga teniendo la pareja de redwood pero que cambiara sus actuaciones de que se convirtiera pues en esa especie de antihéroe no por así decirlo es como como un héroe pero tipo pan y ser o algo así no que no fuera tanto como como night wind y el resto de detalles porque evidentemente sabemos que un tetan ya no va a volver a ser nunca entonces eso es interesante de la reju y tener ya pues un nuevo robin que espero que bueno en la cuarta temporada haya muchas más secuencias de acción porque la verdad es que aquí en esta sí que es que lo he echado lo está un poco en falta menos en estos dos capítulos un poco más de acción y de pelea sobre todo de parte de jason de parte de night wind que son los que más así pues aportan de en cuanto a batalla en cuanto a pelea y bueno pues vemos aquí finalmente que a crey lo tienen ahí en la que no así lo tienen ahí en un lo tienen atado con cadenas y todo eso y bueno pues vemos que reichel le pasa una cosa por la boca y bueno digamos que es como los miedos el temor el sufrimiento de toda la gente que ha pasado por lazaro no por él por el pozo de lazaro porque claro primero reichel tiene que extraer todo eso del pozo de lazaro para que cuando resucite a la gente no resucite con todos esos miedos y le afecta a la gente ni ha sido que después se siente tal y tal y como son y todo y luego eso lo ha reservado a creen y la verdad es que me parece un plan hace cuando él está chillando así echado para atrás con la columna torcida y todo se dice dios qué mal rayo de aquí creen en esta escena que no sé yo de qué modo va a afectar a creen esto no sé si finalmente acabará saliendo en la cuarta temporada con otros villanos que bueno que la verdad es que cada temporada está teniendo un villano interesante y yo la verdad que para la cuarta temporada me gustaría mucho que fueran varios villanos ojalá que se juntaran varios villanos que fueran a por los titans y no sé que fuera un poco más más caótico más alocado más a lo bestia no de que no se siente toda la toma en un solo villano y que sean ahí vamos que como que se juntan todos los villanos hay en plan chisin y esto despide mano por así decirlo y que vayan todos pues a por los titan la verdad que sería una auténtica pasada y bueno por eso que me ha parecido un final emotivo me ha parecido un final genial quitando eso que me ha falta un poco más de acción me ha faltado una de otra la secuencia más de pelea por así decirlo pero sí que ha habido momentos épicos y cambios momentos emotivos y típico por final feliz no todos hay contento y todo eso y bueno también vemos que don authority pues va a ir a parís a visitar a don y hablarle pues ya darle mensajes que le había dado hand en el más allá no en esa especie de purgatorio que se queda entre esos dos mundos y veremos a ver si don acaba volviendo con los tachas no acaba volviendo se va por su cuenta veremos a ver qué lo que sucede en la cuarta temporada porque la verdad es que no sé no sé qué se puede venir la cuarta temporada acudirá de nuevo en botán será en san francisco volverá en otro lado la verdad es que hay muchas incógnitas la verdad que no sé que se podría venir pero veremos veremos a ver si nos sorprende la verdad que esta tercera temporada es la que más me ha gustado de las tres la que más he disfrutado me ha gustado más me ha gustado muchísimo todos esos elementos de la paz familia de todas esas referencias que incluso aquí tenemos más referencia vemos el centro de misma por ejemplo vemos los paraguas del pingüino vemos la dentadura esta de juguete que se abri se cierra por eso que hay un montón pero es un montón de referencias y un montón de personajes del mundo de batman que la verdad es que se ha aceptado esta temporada en botán a mí me ha parecido una auténtica gozada y una auténtica pasada y bueno yo creo que poco más que añadir ya sabéis tener comentarios para dejarme vosotros si os ha gustado la temporada nos ha gustado os ha gustado al final nos ha gustado que os ha faltado que os hubiese gustado ver que hubiese cambiado que no os ha gustado cualquier cosa que queréis comentar ya sabéis que yo encantado de leeros y de que entre todos pues compartamos nuestras opiniones y que nada dicho que muchas gracias por verme y que nos vemos en el próximo hasta luego